Una voz nos llama desde el cielo Hay que predicar, hay que predicar Una voz se oye desde el cielo Hay que predicar Hay gente falta de cariño Hay gente llena de dolor Hay gente busca del camino Que te convidas pasillas Y que muere cada día Si me esperas así creer Y en qué saber de Dios Y en qué saber de Dios Y en qué saber de Dios Amor Una voz nos llama desde el cielo Hay que predicar Hay que predicar Vamos a decir que Cristo vive Vamos a decir que es libertad Vamos a decir que salva al hombre Vamos a decir que Él es la paz Vamos a decir que Cristo vive Vamos a decir que es la verdad Vamos a decir que es la esperanza Vamos a decir que Él volverá Vamos a decir que Cristo vive Vamos a decir que es libertad Vamos a decir que salva al hombre Vamos a decir que Él es la paz Hay un mundo Hay un mundo nuestro alrededor que perece Hay muchas personas que necesitan escuchar tu experiencia de salvación Hay un mundo que necesita conocer de Jesús Vamos juntos a ganarle la batalla al enemigo Jesús está llamando a su pueblo a dar el clamor final Ven, ven, únete a nosotros Y vamos a decirle al mundo Que hay un Cristo vivo Que nos perdona Y nos salva al hombre Vamos a decir que es la verdad Vamos a decir que es la esperanza Vamos a decir que Él volverá Vamos a decir que Cristo vive Vamos a decir que es la esperanza Vamos a decir que es la esperanza Vamos a decir que Él es la paz Vamos a decir que Cristo vive Vamos a decir que es la verdad Vamos a decir que es la esperanza, vamos a decir que Él volverá.